Los llama al centro del ring, a Dinamita y a la Bestia Magnífica. Ya verán ustedes como lo único que va a faltar es que se den un beso. Grandes amigos, como hermanos. Ahora va a comenzar el tango, van a ver. Puritito cuento, como que tiene el rete bien ensayado su teatrito. Le extiende la mano la Bestia Magnífica y Dinamita no le ha querido dar la mano. No hay una cara de coraje, de rabia. Algo raro tiene que haber pasado aquí entre estos dos muchachos. Estos mismos pelearon de compañeros en una lucha de relevo. Si son amigos, eso lo dice todo. Pobres villamelones, nunca aprenderán a distinguir la comedia de la realidad. De aquí a un rato, verán la que se va a armar. ¡Gracias! 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 ¡Así se pelea con un amigo! Los amigos no existen en el río. ¡Gracias! 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 ¡Esto es lo que mereces! ¡Levántate, Carlos! ¡Arriba! ¡Levántate, Carlos! ¡Levántate! ¡Vamos, Carlos! ¡Arriba! ¡Te lo pido yo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Cuídate, Luis! ¡Cuídate! ¡Es un cojote! ¡Vuélveme! 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 ¡Vuélveme ¡Fuera! ¡Oiga usted! ¡Ese golpe tan bárbaro en el cerebro... ...que le dio dinamita contra uno de los costados del entremado es algo pavoroso! ¡No sabes cómo, Carlos! ¡A la cabeza! ¡A la cabeza! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No, Carlos! ¡Eso no! ¡Tú sabes por qué! ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡Cuídate, David! ¡No! ¡No, Carlos! ¡Eso es criminal! ¡Criminal! ¡No! ¡No, Carlos! ¡No! 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 ¡No, Carlos! ¡No, Carlos! ¡A acabaron de una vez! ¡Acávalo! 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 ¡Que griten! ¡Que chilen! De eso no te quité el triunfo, Carlos. ¡Ganaste! ¡Ganaste! ¡El Dr., que sube, el Dr.! ¡Aquí, ay! ...Presurado público, presurado público, Por orden de la comisión, por orden del doctor, se suspende la lucha. La bestia magnífica no puede seguir luchando por encontrarse en muy malas condiciones.